Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis con Z rojas, y José arroba Jose Geek LML. Y nuestro colega, compañero y amigo, Cristian Baquer. Hola, ¿Cómo están? Elvis, José, gracias por la invitación. Estamos en redes como arroba podcast RAH y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con un dólar mensual para recibir un montón de beneficios y también nos ayudan a crecer. En este episodio vamos a hablar de cómo circula la historia en YouTube. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La verdad es que nos quedó sonando el episodio sobre la historia en YouTube. Y así que decidimos llamar a un experto para que nos hablara un poquito, conversarnos un poquito sobre cómo es el rollo de la historia en YouTube y de YouTube en general. Entonces vamos a estar hablando de canales de historia, de las formas de historia que circulan por ahí, de qué nos sirve YouTube para los historiadores. Entonces vamos a estar andando en esos temas. Entonces comencemos como por lo general. Hablemos un poco de YouTube como plataforma, como un sitio web. ¿De dónde sale? ¿Qué significa? Porque nosotros cuando hacemos talleres de podcast decimos que, y esto es gracias a Boris de Hoy el tema es y de Estúpido Nerd, que el podcast es al audio lo que YouTube es a la televisión. ¿Sí? Se hace como ese paralelo. Es como una plataforma en la que cualquier persona puede subir productos audiovisuales y eso es algo que hasta antes del internet o incluso hasta antes del mismo YouTube no se podía hacer tan fácilmente y que quedara publicado y que cualquier persona lo pudiera ver. Entonces para mí YouTube significa eso, que es algo nunca antes visto en la historia de la humanidad y es que te permite a ti mostrar algo, conseguir audiencias de millones gratis sin tener que tener rosca en un canal de televisión o tener que gastar en equipos de grabación para hacer una película y que también se accede al contenido gratis. Bueno, a la mayoría del contenido gratis. Entonces YouTube, ¿qué es YouTube? ¿Qué serán los YouTubes? Bueno, sí, como tú decías, José, YouTube hace un parte de aguas básicamente en lo que es la visualización o el formato audiovisual en internet. Se creó en 2005, bueno, por tres personas que sin estimar salieron de PayPal. Muchas personas salen de PayPal y hacen muchas cosas grandes al parecer. Es la aceleradora de cosas digitales, pero bueno, se crea en el 2005 y se crea sobre todo con la intención de que las personas puedan compartir sus videos en principio con sus conocidos, ¿no? Todavía no se pensaba o no se tenía algo a larga data como una plataforma masiva de consumo de videos. Un año después entra Google y compra YouTube. ¿Por qué? Porque primero se hizo mucho más viral en términos del uso y el consumo que tenían las personas sobre la plataforma y que en cierta medida pues uno de los experimentos de Google no funcionó y es que antes de que Google adquiriera YouTube estaba Google Video. Era terrible, o sea, habían unos que otros videos y pues es como la misma lógica que Google Plus. Eran experimentos que estaban haciendo ellos y pues al final se dieron cuenta que había un mejor competidor y simplemente pues sacaron la chequera y compraron a YouTube. Sí, yo había visto un chisme que, y no sé por qué tantas redes sociales comienzan así, que YouTube también había comenzado como un sitio de citas para, pues, para, o sea, videos, o sea, como citas en video, como que el perfil tuyo de citas iba a tener videos y que poco tiempo después pues ya se dieron cuenta que era otra cosa y ya lo renombraron YouTube. Y que además, antes de que Google, o sea, tuvieron un éxito casi que rotundo porque en ese primer año ya consiguieron un video con más de un millón de vistas que era un comercial de Ronaldinho con Nike. El maestro Ronaldinho. Bueno, no estoy seguro de ese mito, pero sí es posible porque de todas maneras todas estas, podríamos decirlo como startups, empiezan también como cosas de iteración. O sea, las personas que lo crearon empiezan a averiguar qué es lo que quieren hacer o tienen una idea y la empiezan a experimentar de diversas formas, ¿no? Al final, pues, se da con el video y es porque el primer video de YouTube que es Mi Addesu, que es un parque que lo sube uno de los, pues, de los creadores de YouTube, pues, digamos, de manera formal ahí es cuando la plataforma se establece como una plataforma de subir videos y compartirlos con las comunidades locales, por así decirlo, o sea, con las personas que se conocían, ¿no? Esto se da hasta el, aproximadamente hasta el 2012, cuando todavía Google no tenía o no había declarado ya unas intenciones netamente comerciales sobre la plataforma y, pues, se entendía que las comunidades seguían subiendo sus videos. Se sentía más que como un repositorio. Las personas subían sus videos y ahí terminaban. Obviamente, habían las interacciones de los comentarios y de los likes. Pero, ¿qué pasa? Evidentemente, ya empiezan a aparecer muchas personas muy creativas de manera independiente y empiezan a subir sus propios contenidos, se empiezan a hacer virales y, en ese sentido, pues, las personas empiezan, entonces, a consumirse a unas personas en específico. Entonces, la plataforma va transicionando de yo subo mi contenido a veo contenido de, pues, personas que hacen cosas que sean de entretenimiento en principio. Posteriormente va a pasar a ser educación también. Ahí me parece algo muy bonito como la promesa, ¿sí? La promesa de YouTube, como el sueño, la parte ideal de YouTube. Y es eso, como una vaina muy horizontal en el que cualquier persona puede subir algo que le apasiona, algo que le gusta, algo de lo que está orgulloso. O sea, gente tocando instrumentos, jugando videojuegos, haciendo tutoriales, desde cómo pelar una papa hasta, qué sé yo, cómo construir un reactor nuclear casero, ¿sí? Y todo lo que hay intermedio. Me parece muy bonita esa promesa de YouTube de algo bien horizontal, de comunidades, de poder compartir conocimiento, arte, entretenimiento y demás. Eso hasta ahí me parece muy bonito. Y digamos que, en principio, hay muchas partes de YouTube que todavía son así, pero pues creo que eso es a lo que vas tú ahorita. Sí, incluso ni siquiera es solo el caso de YouTube, sino de todas las redes sociales. Todas inician con esa promesa de comunidad, porque de una u otra manera necesitan personas para demostrar que su plataforma están, pues hay personas que están teniendo interacciones todo el tiempo. Pasó lo mismo con Facebook, pasó lo mismo con Twitter, pasó lo mismo con Flickr, sobre todo Flickr, porque Flickr también tuvo una ruptura muy grande. Es decir, las personas utilizaban lo mismo, Flickr como un repositorio, entraron a monetizarlo y las personas se fueron. De YouTube no se fue todo el mundo, pero pues es similar. La gente, por así decirlo, tendió a desconfiar ya de la plataforma porque simplemente su objetivo era monetizar en vez de seguir construyendo las comunidades. La única red social, entre comillas, si podemos decir red social que construye comunidades y aún mantiene esa promesa, es Wikipedia. Eso se podría decir dentro de todas. Pero bueno, entonces, digamos que esos son como los años bonitos o los años inocentes de YouTube. Y es que ya en el 2012, o por lo menos para el 2012, YouTube empieza entonces a tener ya unas intenciones comerciales mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque hace un plan de incentivos por 100 millones de dólares para crear contenido propio en YouTube. Ahí es también cuando YouTube empieza a diversificarse y a crear, digamos, su otra parte que es YouTube TV. Dentro, y pues digamos ahí también nos concierran a nosotros un poco, uno de los, digamos, de las propuestas que salieron ahí también fueron propuestas educativas, que fue uno, un canal que se llama Crash Course. Que uno de las personas que lo dirige y crea el contenido es John Green, el escritor, y pues que su primera temporada básicamente fue Historia Mundial. Sí. Y pues es uno de, o por lo menos personalmente, me parece que es uno de los parteaguas en divulgación específica de conocimiento histórico y por lo menos en el medio inglés. Sí, o sea, lo que es John Green, Hank Green, y creo que ahí también estuvo metido Mike Rugneta en algún momento en lo de Crash Course. Esos manes son cracks, o sea, es la definición de, deshijo de puta, es un crack. Y, o sea, yo, o sea, siendo historiador profesional, terminando una maestría, si no sé algo de un tema de historia, lo primero que hago es buscar palabra a palabra Crash Course y me veo todos los videos de Crash Course que me salgan. Y lo he hecho varias veces, por ejemplo, para volver al presente. Una de mis primeras fuentes es Crash Course, porque me parece absolutamente maravilloso el formato y como lo cuentan. El contenido también es muy bueno. Sí, la forma de narración. Y es muy bueno. Obviamente la financiación ahí se muestra porque, pues, por ejemplo, ellos contrataron un estudio de animación que en esa época era el motion design, lo que se estaba colocando de moda. Entonces, el estilo de animación de ellos. Y de todas maneras, también lo que tú ves es el enfoque de historia mundial. Es muy bueno porque, o sea, realmente se entiende como una historia mundial. Por ejemplo, el capítulo, por ejemplo, el capítulo en donde se trata el comercio en el Océano Índico. O, bueno, o sea, no más con ese tipo de cosas, digamos, una perspectiva. Colocar precisamente territorios como África, Asia, el sudeste de Asia, ya es algo que no es común. Lo que más les rescato a Crash Course es que es una historiografía muy actualizada y no caen en clichés de la historia, en clichés de personajes y en, bueno, en muchas cosas que vamos a hablar ahorita. A mí me parece muy interesante eso que tú estás diciendo, como esa transición de YouTube de un lugar muy horizontal, algo un poco más vertical. Y es como también la entrada de corporaciones que básicamente en los últimos años se vio representado un poco en la carrera de PewDiePie contra T-Series por llegar a los, creo que eran los 100 millones de suscriptores, era el primero que llegara a eso. Y era como, pues, mucha gente que iba por PewDiePie y era el hashtag subscribe to PewDiePie. Yo lo hice porque me convencieron, porque me vale huevo lo que hace PewDiePie. Yo no lo conocí hasta que empezó la carrera, pero era como el creadores independientes, pues que, bueno, PewDiePie ya era un monstruo, pero, pues, era alguien que venía desde abajo. Sí, de la clase trabajadora, desde abajo, ¿sí me entiendes? Versus una corporación, un conglomerado, no sé, la verdad no sé muy bien qué es T-Series, pero sé que es una empresa. Sí, y son dos versiones muy diferentes del internet que uno quería ver. Entonces no era simplemente quién llegaba primero a los 100 millones de suscriptores, sino como quién tenía más peso en las redes sociales. Y, pues, resultó ganando la empresa. Y creo que desde ahí, pues, ya sabemos que el internet no va a ser el mismo, ¿no? Sí, más o menos. Se vuelve un poco triste, pero también es un... Digamos que YouTube le dio un golpe a todo el mundo. Eso fue en 2015 y 2016. Y es que, bueno, específicamente con lo de T-Series y PewDiePie, T-Series es como una mega empresa productora de audiovisual india. Y, pues, evidentemente, no es como que... No es que nosotros veamos esas series. Es que en India hay mucha gente y están viendo eso. O sea, básicamente todo India llenó ese canal. Ni siquiera fue el mundo. Eso es lo más chistoso cuando uno entra a ver como esos datos demográficos. Pero YouTube en el 2015, pues, digamos que la lógica era que las personas seguían viendo los videos por YouTubers famosos. Entonces estaba PewDiePie. en el ámbito español estaban empezando a creer sobre todo del entretenimiento, ¿no? Porque la educación, pues, ahora hablamos ahorita y es mucho más corto. En España, pues, estaba empezando todo lo que vendría siendo el Rubius desde el 2012, Willyrex, Vegeta, todas estas personas que estaban jugando Minecraft, sobre todo, empezaron a crecer bastante. Se volvieron supremamente visibles y lo que pasa es que entonces, obviamente, nosotros ya podíamos ver publicidad en YouTube en esa época, pero estas personas las estaban contratando otras corporaciones. Entonces, además de la publicidad que ellos podían meter por YouTube Ads, estaban entonces metiendo los patrocinios y a YouTube no le gustó eso. Entonces, por eso mismo es que empieza a cambiar el algoritmo porque el algoritmo en esa época estaba sobre todo dirigido a que entre más un video se vea, más se va a recomendar. Entonces, lo que a uno le aparecía cuando uno entraba a la plataforma era el video más popular del momento y así a uno no le gustara el tema era lo que entre comillas tocaba ver al principio. Llega el 2015, 2016 y empiezan o por lo menos ya los desarrollos en redes neurales y sobre todo algoritmos computacionales se volvieron más complejos y YouTube entonces cambió todo y literal cambió todo porque entonces no sé si se acuerdan pero en esa época todos los YouTubers empezando desde los ingleses y luego los hispanoparlantes empezaron a sacar videos de no, YouTube se acabó, YouTube está terrible, esto ya no más, esto como se les ocurre y claro, YouTube lo que hizo entonces con ese algoritmo era ahora personalizar la experiencia del usuario para mostrarle entonces lo que ellos quieren ver y que en cierta medida hoy en día nosotros ya tenemos ese tipo de interacciones en YouTube y claro, cuando pasa eso pues obviamente todas estas personas que eran supremamente famosas o populares pues iban a perder muchas vistas iban a dejarlas de ver y por eso iban a decir sacado YouTube y no, realmente digamos que podría decirse que se democratizó un poco porque entonces empezaron a salir nuevas personas que crean contenido y se podría decir también que se empezaron a crear nichos nichos temáticos en donde ya había unos públicos específicos para ver eso y ahí es cuando YouTube de educación también se empieza a volver mucho más relevante porque si nos empezamos a o íbamos a hacer una revisión de canales también en el ámbito hispanoparlante si vamos a encontrar que muchos canales por ejemplo de historia o también de ciencias naturales que empiezan a crecer desde esas épocas más o menos o sea desde los años 2014, 2015 pero que obviamente no van a tener un crecimiento tan exponencial como los canales de entretenimiento entonces 2016 nuevamente ese es el parteaguas en donde por así decirlo ya podemos tener un nuevo YouTube y digamos una nueva experiencia de usuario para cada uno si no total lo que tú dices abre esa brecha y uno empieza ya a ver muchos más porque yo recuerdo que antes era el Rubius y los que tú decías como los españoles sobre todo uno no veía un colombiano un argentino ni siquiera un mexicano bueno el bananero soy yo entonces claro empiezan a crecer esos nichos pero también empieza como no sé y ahí ya tú nos puedes aclarar un poquito sobre las restricciones de contenido como también empieza YouTube a como a tener estas complicaciones legales tanto de música de no sé si se podría hablar de una censura una restricción como llamarlo a ciertas temáticas el que llega al boom de las fake news entonces como todo esto que se envuelve en las redes sociales y pues YouTube se ve afectado por eso entonces no sé cómo lo verías ahí como esas restricciones de contenido que nos puedes hablar un poquito sobre eso ahí hay que decirlo la culpa es de los metadatos ahí totalmente Facebook y YouTube podrían decirse que fueron los pioneros en utilizar o por lo menos aprender a explotar el uso y la investigación de los metadatos para entender sus audiencias y por lo menos trabajar con las audiencias pues obviamente para poder entonces meter publicidad Facebook fue con todo lo que sucedió con esta empresa británica no recuerdo que pues bueno se creó una aplicación para que las personas la usaban Cambridge Analytica gracias Cambridge Analytica y pues obviamente esos fueron los metadatos que empezaron a utilizar para trabajar sobre las audiencias con YouTube es muy parecido y es que entonces a lo que antes era simplemente las vistas y los likes de un video pasaron a ser ahora cada perfil o sea cada usuario KIP cada cuenta que tenga este en YouTube se la va a empezar a medir en donde comenta cuántos likes da el historial cuánto tiempo veo un video porque pues eso es muy relevante hoy en día es la temporalidad del video se está contando la ubicación de la persona el género de la persona las listas de reproducción que tenga la persona es decir absolutamente todos los datos que pueda generar la persona son metadatos que se van a poder entonces consultar para poder hacer las recomendaciones y evidentemente esto sería para las personas que consumen pero para las personas que crean contenido pasa exactamente lo mismo porque como ya existen algoritmos o por lo menos software que puede hacer básicamente un reconocimiento de caracteres o de palabras desde la voz por ejemplo y algunos también desde la imagen entonces ya pueden tener un mayor o un mejor control sobre los contenidos que quieren hacer por supuesto en principio hay unos temas que son censurables obviamente que pueden ser muy discutibles que rondan desde la violencia o temas desde la muerte pero no solo desde la muerte violenta sino desde el suicidio entonces por ejemplo desde los últimos dos años hay canales en donde básicamente si dicen la palabra suicidio pistola arma cuchillo automáticamente ya ni siquiera es youtube la que lo la que lo lo censura sino que los mismos creadores de contenido eliminan la palabra se auto censuran sí exacto para evitar cualquier tipo de problema lo mismo pasa en tiktok e incluso con groserías supuestamente pero el mismo Hank Green hizo un experimento una vez como pues parce les voy a demostrar que tiktok no les baja los videos y dicen groserías y fue un video de 30 segundos del man diciendo groserías y tenía como 300 mil likes cuando lo vi entonces como que a veces también uno acude como la autocensura pensando que el algoritmo lo va a bajar por tal vez experiencias previas no propias sino de otras personas pero pues también es muy interesante ver cuáles son los límites de esas restricciones ¿no? sí que es censurable que no y sí el miedo y la autocensura ¿no? hay unos temas que lo que les decía digamos que políticamente en principio se entienden como eso incluso temas por ejemplo bueno de acosos ese tipo de cosas digamos que ya son como los mínimos que se tienen no solo obviamente en youtube sino en todas las plataformas pero bueno cuando empezamos a ver el shitposting por ejemplo o bueno videos random que es el digamos que podríamos decirlo de esta manera es la tercera alita de youtube que es youtube kids entonces claro sale youtube kids ¿por qué? porque en estados unidos es gigantesco los lugares en donde hay niños que se están cuidando por ejemplo entonces pues evidentemente para mantenerlos distraídos colocaban programas de niños y ahí fue donde salió youtube kids posteriormente fue netflix quien también vio ahí una oportunidad de ganancia grandísima y uno se da cuenta es que es un mercado absurdamente grande y pues ahí es cuando uno empieza a encontrar cosas bizarras en el sentido inglés cosas extrañas multiversos entre disney y marvel muy muy bizarros bueno unas cosas demasiado extrañas pero porque no se censuran de una otra manera porque generan dinero entonces también la hora de medir tampoco no es desde lo moral sino también desde lo económico el mejor caso que me parece muy interesante pues se sale de youtube pero es el de twitch en la categoría de piscinas y bueno hay una categoría que se llama piscinas bañeras sí que es básicamente rayando con el webcaming y el twitch y el streaming pero es muy interesante porque básicamente rompieron con el argumento de twitch de no las mujeres no podían salir bueno con trajes de baños y pues lo hicieron de otra manera y salió entonces es muy interesante pero es muy complejo y así verdad podría decirte que tiene su propia historicidad ¿no? desde como los directivos manejan o quieren manejar la plataforma ¿no? sí total es que ese tema es bien complejo porque nosotros por ejemplo con las canciones sobre todo ¿no? que las industrias de la música se dan cuenta ¿no? de que empiezan a usar sus canciones y pues bueno ahí como vamos ahí yo tengo los derechos sobre esto hermano se está utilizando mucho el video se está viendo demasiado y empiezan como también a molestar con el tema de los derechos de autor y todo esto es muy interesante y digamos que con esto podemos conectarlo con YouTube Education que sería como la cuarta ala de YouTube y es en donde precisamente hay más cosas ya en términos de historia y de historiografía y de lo pasado si podemos como categorizarlo un poco y es que evidentemente cuando las personas los creadores de contenido empezaron a utilizar música y se dieron cuenta que entraron todas estas empresas megacorporaciones de música a demandar bueno a pedir derechos de autor y todo eso que fue una locura pues evidentemente YouTube dijo nos van a joder porque obviamente si las personas no van a poder utilizar música pues las personas no van a poder crear contenido las personas no van a poder consumir y las personas no van a ver publicidad y nadie va a ganar plata crearon el Fair Use que fue como la movida legal que intentó hacer YouTube en donde dice no entonces el Fair Use es porque para que los pequeños creadores de contenido puedan utilizar unos fragmentos pero esos fragmentos era una cosa súper loca y creo que hoy en día es como los 15 10 segundos que pueden utilizar como de una canción o a veces y a veces tuvieron que cambiarlo por cosas como tener que acelerar la pista o hacer recortes a veces de algunas cosas o incluso utilizar sonidos MIDI porque los software no podían reconocer ese tipo de tonos entonces obviamente se inventaron un montón de cosas para poder pasar siempre la ley si yo me acuerdo de haber visto varios episodios de los Simpsons ahí acelerados o con la imagen súper aumentada una locura o en espejo ajá y entonces ahí es cuando apareció YouTube Education yo no sabía eso lo descubrí hace poco con un canal ahí que es como muy chévere muy interesante que utiliza música que es el Chombo que el tipo pues es una sabrosura y para ponerse a hablar de música sobre todo música latina y es que el tipo el tipo no quería bueno mostrar publicidad lo que sea y entonces YouTube le dijo no pues entonces porque no se mete a YouTube Education o sea que su video sea de contenido educacional y lo que él más mencionaba era que ese tipo de canales tiene mejores digamos o tiene mejores ventajas en relación al uso de copyright es decir como que al parecer no lo conozco en profundidad pero al parecer pueden utilizar mejor por ejemplo pistas musicales imágenes imágenes en movimiento en relacionarlos a los contenidos comerciales obviamente para mí fue como muy interesante y si me di cuenta que muchos canales de entorno sobre el educativo tienden a pues a tener digamos un uso mucho más tranquilo de eso porque pues al final el objetivo principal no es generar monetizar el video sino pues precisamente hacer una divulgación de conocimiento académico bueno a mí me gustaría que ustedes pensaran solamente esta pregunta inocente y es YouTube sería lo mismo que es hoy si Minecraft nunca hubiera existido no yo diría que no o sea yo creo que Minecraft también es uno de los pilares que ayudó a que YouTube se disparara también entre 2010 2012 porque parce o sea los grandes youtubers como si o sea los grandes youtubers comenzaron con Minecraft o sea Minecraft es como parce va si si yo creo que igual igual que Twitch con Fortnite no que Twitch super fuerte con Fortnite o yo lo conocí por ejemplo yo lo conocí con Fortnite pero yo no sabía antes que era Twitch yo Twitch lo conocí por LOL claro ese engendro del demonio con Dota también si pero con el Minecraft si total porque era una comunidad muy abierta claro los mods es decir estaban las versiones básicas de Minecraft pero como pues no era totalmente código abierto pero si se podía modiar bastante pues hubo personas que empezaron a crear muchas cosas similar a Roblox lo que hoy en día hace Roblox crear muchos juegos dentro del juego y obviamente es una experiencia que sea mucho más llamativa además de los servidores el multijugador bueno un montón de cosas pero si total YouTube por lo menos en gaming no hubiera sido lo mismo sin Minecraft si bueno entonces por favor en el Discord cuéntenos si tienen el link si el video o sea si el primer video que ustedes recuerdan haber visto en YouTube es todavía existe pongan el link en el Discord por favor que queremos queremos explorar esos archivos históricos de YouTube bueno entonces entremos a hablar de lo que vinimos a hablar y es el contenido histórico en YouTube bien sea hablemos historia como el pasado en general entonces hablemos como si del contenido histórico que hay en YouTube como en general que canales hay y hablamos un poco de Crash Course a mí en lo personal me gustan también varios videos de TED TED ED TED Education que hacen que hacen unas animaciones muy ásperas basados en conferencias o en libros o en guiones que hacen profesores y cosas muy bacanas me gustan mucho también algunas series que tiene Vox 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 Media no Vox el partido político de España sí importante aclarar y por supuesto el nuevo Mesías Puto Miquel que yo no sé por qué últimamente me he vuelto muy fan de esos formatos de YouTube que son como videos de más de una hora hasta tres horas y el título es como quesadillas sí o sea son video ensayos larguísimos y gente hablando y la producción es relativamente mínima pero el guión está tan bien escrito que a uno lo engancha durante una hora dos horas pero bueno ustedes como que panorama ven ahí como que canales ven cuáles les gustan y luego si entramos a analizarlos bueno pues yo los que dijiste Crash Course el puto Michael yo sigo o pues yo empecé a seguir uno que se llama Miguel Delis porque el primer video que vi fue como análisis de F4UMPIRES 2 y ahí empecé a seguir como su contenido casi todos los que son españoles no sé por qué yo consumo demasiado YouTube de España qué locura es que usted es todo hispanofílico parece no no es más es una cuestión de brechas aunque no lo parezca que veamos más YouTube España sigo uno que se llama el Corral de Dolly que es son como análisis históricos desde la biología es muy chévere que si bien casi todos los que yo veo tienen como ese esa inspiración de Crash Course por la animación por la forma por la forma en que hablan como tienden a caricaturizar un poquito lo que explican nada pues Diana Uribe Academia Play ahí son los que sigo sigo uno por ejemplo lo que se llama pero eso es otra historia recientemente he visto mucho sobre la BBC News sobre una reportera que hace unos análisis muy interesantes sobre cosas que están pasando en la actualidad siento que hace un recorrido y un barrio histórico si bien es por encima pero se concentra bien en las partes donde está el conflicto histórico y explica muy bien ese contexto lo maneja muy muy bien me gusta mucho eso yo digo que son esos y la cuna de Alicarnaso es muy bueno también de hecho todos ellos tienen libros marica que locura por subir videos YouTube España lo que hace bueno yo yo como que o sea me gustan unos después me aburro y los dejo y voy así me acuerdo que Crash Course fue el primero que yo vi como en el 2013 que a mi me gustó muchísimo pues por eso también me metí mucho con la onda de YouTube en Humanidades Digitales por supuesto después me ganó porque estaban sacando o sea Historia Mundial Historia de Estados Unidos Negritudes Es Esclavitud o sea prácticamente una playlist casi para para cada problema histórico por lo menos de larga data entonces lo dejé como un tiempo después recuerdo que entonces vi Academia Play también como ya 2015 2016 con hay un canal que se llama también Y2 Maps no sube cositas que sobre todo subió muchas cosas cuando fue el problema de Oriente Medio con Siria si no estoy mal que fue el boom lo de Siria y Academia Play hace algo similar pero de una otra manera pues Academia Play es más es como una historia decimonónica dibujada bien bonito Yo he visto varias críticas varias críticas historiográficamente hablando Academia Play como que le hacen apología a ciertos temas que no deberían hacerle apología eso también que es una historia muy de hierro que no como que no entrega nada sustancioso realmente y por eso yo ya me empecé a distanciar porque tampoco es que me parezcan tan impresionantes las animaciones que presentan o sea siento que hay gente menos conocida que hace mejores trabajos en cuanto a animación y en cuanto a contenido eso es cierto pero digamos que en el momento en que salió Academia Play si si fue como algo que no era muy común después de eso pasé un poco a ver Bully Magnet los vi como entre 2017 2018 y también empecé a pensar qué es lo que se hacía en Latinoamérica y es que precisamente nosotros consumimos mucho YouTube España es porque también hay un problema de brechas digitales y a pesar de que por ejemplo las personas digan no es que usted usted puede grabar su video con su cámara de su celular y con eso sube eso no es cierto o sea si en España se pueden conseguir o sea un celular que cueste por ejemplo un celular que cueste un millón de pesos dos millones de pesos pues allá va a costar mucho menos o va a ser mucho más fácil de acceder porque pues las personas ganan mucho mejor entonces no se tienen que gastar todo el salario del mes en eso y no solamente en términos de tecnología en términos también de digamos de materiales de la creación también de un escenario de insonorizarlo los micrófonos o sea aparece poco pero a fin de cuentas son cosas que pues a la final puede agobiar acá y también las personas tienden a buscar calidad entonces ya los escolares las personas ya no van a tolerar tanto un formato HD prefieren un formato mínimo full HD prefieren que bueno que esté mejor iluminado el set bueno muchas cosas técnicas que al final por eso nosotros terminamos consumiendo YouTube España paréntesis y eso es bien interesante porque nos devuelve a la primera parte del episodio pues que de todas formas el sueño de que sea más horizontal sigue estando muy muy lejos porque de por sí o sea en 2008 era mucho más horizontal en cuanto a que realmente con cualquier cámara y cualquier sonido tú ya podías entrar pero si hoy en día quieres hacer algo bien en YouTube tú ya tienes que hacer la inversión inicial de micrófono cámara saber de animación saber de edición de video saber de un montón de cosas y eso es un montón de inversión de tiempo y dinero que pues que ya casi nadie tiene y que ya es una inversión muy grande también o sea que ya no es algo que uno puede hacer como hobby y mantenerlo ahí sino que si uno realmente quiere ser exitoso en cuanto a encontrar un nicho que le dé la la monetización suficiente como para medio vivir de eso pues eso es una inversión muy grande creo que también por eso nosotros dejamos de subir videos a YouTube porque nos dimos cuenta que era muy jodido y tenemos cosas que subir pero pero no vamos no podemos dar con el ritmo que se necesita claro y pareciera que la horizontalidad se queda YouTube sigue siendo como súbalo que usted puede pero ya los problemas se exteriorizaron que es todo lo que nos está diciendo Cristian y tú José sí sí después de pues ya para 2017 2018 ya digamos dejé de tener como un contenido específico porque pues yo empecé a hacer precisamente fue una investigación de YouTube sobre la independencia en Colombia entonces empecé a buscar el montón de canales y de ahí entonces ya no son solamente canales de YouTube o sea personas que hacen videos específicamente para YouTube sino que ya se encuentran muchas cosas por ejemplo canales de televisión que pues en lo que yo he visto por lo menos para el contenido nacional las mejores producciones obviamente siempre van a ser todavía las de televisión en términos técnicos en términos de contenido historiográfico hay una negociación muy interesante que se está haciendo por lo menos es como casi una transición generacional que se está haciendo sobre eso o sea sobre la forma en que se está contando historia y no solamente en la independencia sino precisamente en cómo contamos historias y es la narración de hechos ahí de tal rey no sé qué hizo o sea una historia diplomática una historia política totalmente decimonónica a historias problematizantes o sea y incluso historias que que nacen de preocupaciones de las personas en su momento por ejemplo el papel de la mujer el papel de comunidades étnicas bueno muchas cosas de ese estilo y yo ya terminé ahí digamos yo ya terminé ahí y por ejemplo encontré Puto Miquel lo encontré fue por por ustedes y y por el evento que hicieron con con Cajit yo no lo conocía y claro el formato también es muy interesante pero con él me pareció algo muy muy curioso y ustedes también lo han hablado en otros programas no me acuerdo en cuáles pero es la lógica de que cuando un historiador ve una película de historia entonces empieza a criticar todo lo que está mal de esa película en este caso en el video de youtube o bueno en un video de youtube es lo mismo uno empieza como pero por qué está haciendo este anacronismo pero cómo se le ocurre esto es una angustia también ver videos de youtube cuando uno está en un campo muy concreto y creo que a eso es a lo que yo quería llegar de ver o sea tenemos una lista larguísima de canales que aquí no ni siquiera los hemos terminado de nombrar de la lista que tenemos en el guión ver como qué tienen en común qué tienen diferente y historiográficamente analizarlo porque a mi modo de verlo la mayoría de canales que yo he visto y creo que la excepción siempre va a ser Crash Course te amo Hank es una historia muy descriptiva ¿sí? y muy política poco análisis poca poca relación con el presente poca problematización de los hechos que se están narrando y esto aplica para muchos canales de estos como por ejemplo Historia para Tontos que salió de TikTok y entró a YouTube y parece pues sí pero bueno es una historia muy descriptiva ¿sí? no me estás diciendo me estás contando el cómo pero a mí como historiador me interesa saber el por qué cuáles son los problemas detrás de eso de dónde viene el proceso y a dónde fue a desembocar y qué tiene que ver eso con mi realidad actual entonces la mayoría de los videos que yo he visto yo salgo muy decepcionado precisamente por eso y es algo muy difícil de hacer porque la descripción tú con la página de Wikipedia y un libro que consigas fácilmente incluso con el libro escolar que en otros países seguramente tienen hartos libros de historia escolar coquito ya con eso tú ya puedes sacar un video de 5 minutos 10 minutos describiendo la guerra de los 100 años vale listo pero es que a mí me interesa es por qué unos historiadores dicen que esa fue la primera guerra mundial por qué bueno cuáles fueron las consecuencias de esa guerra en la independencia de Estados Unidos qué resonancias de esa guerra hay hoy en día y eso es algo que un video descriptivo no puede hacerlo y que para lograr hacerlo requiere un trabajo mucho más juicioso mucho más pesado porque pues es difícil de todas formas hacer que un contenido se vuelva reflexivo y se vuelva problemático y se vuelva todo lo que a nosotros nos gusta que sea entonces me parece jodido eso y otra cosa es que pues todos los canales tienen los mismos videos ¿no? o sea es lo que yo me he dado cuenta sobre todo los de habla hispana pues casi todos tienen los mismos videos van a tener el video del rey fulanito van a tener el video de la revolución industrial van a tener el video de la revolución francesa de la segunda guerra mundial de Hitler a lo que marca y me parece que en cuanto a contenido tal vez o en cuanto a los temas o los periodos y esto es algo que en random hemos hablado hasta el cansancio se repiten siempre los mismos periodos y los mismos temas históricos y no hay como como explorar otros temas tenaz la cosa está tenaz yo sigo esperando un video de Bolívar reptiliano a ver cuando sale y que yo creo que mucha gente lo va a ver o sea lo peor es que va a ser muy exitoso y muy viral que salga un video de ese tipo sí o sea yo estoy totalmente de acuerdo con José cuando o sea es feo por así decirlo que se entienda como que estamos demeritando todas las personas que hagan historia tanto profesionales como aficionadas porque de todas maneras o sea primero hay un esfuerzo que es muy grande en cómo vamos a contar historia en diferentes lenguajes y que los estamos incluyendo al mismo tiempo lo visual lo sonoro la imagen el movimiento e incluso el cuerpo porque pues hay personas que pues ya asumen y muestran una gestualidad entonces son unos esfuerzos grandísimos pero precisamente y también como lo mencionó hace un ratito estamos como cambiamos el formato pero estamos manteniendo como muchos vicios o nos mantenemos como en una prisión historiográfica temática entonces la prisión historiográfica está sobre todo enmarcada en esto es una historia política entonces es una historia de los hechos de cómo son entonces básicamente la historia solo se narra en función de los presidentes de los reyes y de las personas importantes y de las batallas si tocan alguna otra cosa es muy digamos tiene una menor importancia sobre todo si ya son termos de orden cultural y temática es pues porque hay unos temas que a la gente siempre le va a interesar entonces historia antigua entonces la gran mítica del antiguo Egipto y de la Grecia clásica porque al final no es que vamos a ver la Grecia clásica de cómo era por ejemplo no sé la Atenas o bueno la construcción sociocultural de la ciudadanía no vamos a ver cómo eran los dioses y bueno que ustedes trajeron un capítulo muy interesante pues sobre Pascu y Rodri y que es una propuesta muy interesante sobre la mítica pero claro pues al final en términos historiográficos se va a quedar cortísima en términos de análisis ¿no? el canal de ellos pero bueno después pasamos a la Edad Media después pasamos un poquito a la Edad Moderna y eso o sea la Edad Moderna entendiéndose como la conquista las independencias y de ahí saltó la Primera Guerra Mundial la Segunda y se acabó esta vaina ah bueno y por supuesto Guerra Fría con Rusia Comunista porque eso sí es un tema que se mueve bastante en YouTube ya sea para para molestar o para tomárselo en serio pero vean que yo precisamente me enfoqué mucho en los temas y me parece que es algo mucho más interesante porque YouTube precisamente no solamente es una plataforma en la que nosotros estamos proponiendo contenido como historiadores o incluso las personas aficionadas a la historia sino que también va a ser un indicador de cómo nosotros estamos viendo la historia o por lo menos cuáles son los intereses del público entonces también como YouTube como una fuente histórica es muy interesante eso y específicamente en los temas algo que me pareció muy interesante y es que la narrativa de los videos de YouTube en general a la gente le llama la atención es sobre todo la narrativa del héroe todavía o de la heroína el monomito como tal o sea sigue siendo como la plataforma sobre donde se cuenta todo eso porque al final claro puede ser una historia política pero es muy interesante porque al final se le empieza a colocar un montón de adjetivos y era una persona increíble y no sé qué y a la gente le llama la atención eso la historia del héroe y entonces si tenemos la historia del héroe como digamos un género entre comillas para poder narrar una historia sigue siendo la prisión en la que todavía nos vamos a mantener porque claro nosotros decimos la historia problema o los problemas en la historia o las grandes construcciones de larga duración a través del tiempo es lo que la gente tiene que aprender pero es que a la gente no le gusta eso la gente quiere escuchar la historia de una persona que posiblemente sienta una afinidad o una cercanía y digamos por ejemplo las historias como las contaban los bardos que es una historia muy interesante precisamente es ligar entonces ya entre lo ficticio y digamos lo real entre comillas muy grandes pero entonces volviendo a esos videos de YouTube me parece muy interesante eso porque creo que ahí está la clave en cómo nosotros podemos generar un contenido mucho más interesante que son negociaciones a fin de cuentas ¿no? ¿cómo vamos a negociar lo ficcional con lo real o por lo menos con lo documental? ¿y cómo vamos a utilizar algunos periodos también para contar la historia o las historias a las personas? porque a fin de cuentas también les decía entonces está como la narrativa del héroe pero también hay dos grandes temas que la gente le gusta mucho en YouTube en términos históricos y es la segunda guerra mundial y la fantasía medieval que es una maravilla es una maravilla entonces claro nos vamos a la segunda guerra mundial claro y la gente no es que le guste ya las batallas o bueno hay personas que todavía le sigue interesando lo bélico pero también a lo que la gente le interesa es lo lo que es como oscuro lo que lo mítico sí no y lo mítico pero sobre todo en la segunda guerra mundial lo raro lo misterioso lo escondido y el complot entonces por ejemplo todos estos vídeos sobre la segunda guerra mundial de los escuadrones que hacían unas cosas increíbles de experimentación humana en Japón todas esas cosas que se vuelven como lo oscuro básicamente es lo que a la gente le llama la atención porque entonces es como pues técnicamente podríamos decir la segunda guerra mundial pues ya está resuelta en términos generales pero la gente sigue diciendo no no hay algo más los extraterrestres y bueno por ahí entonces Hitler y Hitler y siempre siempre la gente o sea como que ahí sigue siendo una atracción muy extraña por ejemplo en términos de la segunda guerra mundial en youtube y la gente sigue interesada con eso y en lo medieval a la gente no le interesa lo medieval a la gente le interesa la fantasía medieval porque póngase usted a hablar de las ciudades repúblicas italianas del trechento a ver cuántas personas que ven Game of Thrones se aguantan esa charla los vasallajes no le incendian todo eso de una a mí me parece que eso eso es muy interesante porque eso son pistas para por lo menos para las personas que nos vaya a interesar la divulgación y a quienes les interesa la divulgación histórica en otros formatos son insumos o sea a fin de cuentas claro la gente ahorita hoy en día le interesa esas cosas pero entonces podemos tomarlas para pensar y analizar cómo podemos entre comillas innovar o por lo menos pensar cómo reutilizar eso y lo que les decía es una negociación muy difícil yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Cristian de hecho cuando empecé empezamos como a analizar lo que tú decías con Pascu y Rodri después cuando yo entré a ver cómo qué contenido había sobre historia en YouTube no solo ahorita sino antes también como para ver uno ajear a ver qué que hay dicen que no si me di cuenta mucho sobre lo que nos decías y sobre todo esos videos de 50 cosas que no sabías sobre Hitler y no sé qué o la verdadera historia de la batalla de los mil días pongamos un ejemplo esto es lo que no te quieren contar sobre la segunda guerra mundial que ya empieza entonces no solo como esa como esa pasión por la historia que es lo que uno lo motivaría a buscar un video de historia en YouTube conocer algo sino también ese morbo hacia lo desconocido a lo conspiranoico que siento que pasa mucho sobre todo en los podcasts de historia que empiezan a hablar sobre alguna temática y eventualmente hay algo conspiranoico detrás y no es como o sea eso pueden ser huecos de conejo en el que se meta y a las dos horas tú ya estás viendo es o sea algo peor que alienígenas ancestrales porque te lo venden como si fuera algo de verdad y eso es peligroso sí no hay un embrollo total ahí que me parece a mí pues no sé una vaina súper loca y que pues nosotros los divulgadores tenemos horas ahí deberíamos estar ahí ¿no? yo quería meter el tema que me pareció fantástico porque leí un artículo que hablaba sobre un análisis discursivo en la caja de comentarios de youtube sobre cyberpunk 2077 y esto me hizo como pensar como no sé si tú lo has trabajado un poquito la caja de comentarios como como esta comunidad percibe interpreta y resignifica pues esos contenidos históricos que ves porque además por muchos años fue un meme que uno no debía meterse a los comentarios de youtube porque era peor que estar en reddit y por mucho tiempo era una mierda meterse a los comentarios de youtube porque era demasiado tóxico hoy en día por lo menos en el ecosistema digital que yo tengo es una chimba meterse porque hay comentarios muy divertidos muy sagaces muy informativos y es una chimba sobre todo por ejemplo en los que yo he visto los canales que yo he visto hay una una parte donde analizan películas obviamente como los 50 errores históricos de gladiador y pues obviamente es un error histórico uno lo ve el man lo comprueba y en la comentarios es como no pero es que esto si lo hacían y hay una fuente y esa o sea como la gente re debatiendo cosas que pues obviamente es un error o sea si alguien tiene un reloj digital en una escena pues eso no puede estar ahí porque era la antigua Roma entonces ahí hay de todo si yo creo que bueno en principio la toxicidad de YouTube bajó porque Twitter se quedó con eso ¿no? es como el estándar de Twitter la absorbió sí claro entonces ya mejor que esté en un solo lado ahí agarrándose los comentarios son pues hay muchas cosas que hablemos de una primero hablemos de las interacciones y hablemos después de la privatización de los datos de YouTube listo entonces sobre las interacciones si se han vuelto mucho más maleables por así decirlo porque ya no solo porque el lenguaje se volvió mucho 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 más simplificado podríamos decirlo es decir el uso de los emojis o el uso de expresiones como como yo tú dos puntos como para colocar situaciones ha permitido que pues la gente digamos se sienta mucho más cercana a ese tipo de comentarios entonces se vuelve mucho más amable lo segundo es que los comentarios son la van a ser la mejor fuente de información para poder acceder una historia sociocultural de los consumos en YouTube es una fuente buenísima lo que yo estuve investigando pues me di cuenta de cómo lo que yo investigaba sobre por ejemplo independencia de Colombia termina siendo un problema más o sea para mí termina siendo más un problema más que de humanidades digitales en principio o sea como de lo técnico de lo digital es de la educación en Colombia porque todos los comentarios eran de niños que estaban viendo eso en sus clases durante la pandemia entonces como like si también estás viendo el video en la clase like si estás en videollamada con tu profe así eran esos esos eran unos los otros eran peleando si era mejor Bolívar o era mejor Santander esos nunca fallaron viajaron en el tiempo al siglo XIX no y eso la épica batalla invocaban cosas ahí no pero siempre o sea siempre van a ver algo ahí pero entonces como que generalizándolo son muy interesantes esos comentarios y con eso digamos me muevo a la segunda parte la privatización de los datos en YouTube no sé si ustedes se han percatado pero casi no hay muchas investigaciones en YouTube o sobre YouTube no hay muchos papers sobre YouTube los papers que generalmente se encuentran en YouTube son de trabajos ya sea por ejemplo de análisis del discurso entonces ya es una selección que hace el investigador sobre el contenido o sea sobre un video que en términos generales es público pero el investigador no puede acceder a otros datos primero porque uno tiene que saber un mínimo de programación para poder entender cómo funcionan las APIs para exportar los comentarios o por ahí hay una que otra herramienta para poder exportar eso pero con limitaciones ¿no? es como pues si quieres más de mil comentarios tienes que pagar o tienes que asegurar que eres un investigador cosas de ese estilo sí pero en YouTube nos quedamos con eso o sea ya no hay más el video y los comentarios y se acabó no tenemos acceso a los metadatos de interacción por ejemplo ustedes que tienen su canal ustedes saben que hay unos unos mínimos de metadatos ahí entonces cuántas personas entraron desde dónde entraron cuánto tiempo vieron cuántas son las mediciones de tiempo y son cosas que son muy interesantes y obviamente ese es el ese es el fundamento económico de YouTube si YouTube deja eso abierto pues se les cae el negocio en pocas palabras claro y volviendo entonces como retomando esas dos cosas los términos de interacción de YouTube sí me parecen increíbles y sobre todo cuando uno encuentra precisamente uno está investigando ya sea un tema o un video en particular uno va a encontrar comentarios que pues van a valer muchísimo la pena porque es literal a veces como ah esta es la fuente que yo necesitaba bueno y de historia de Colombia ¿cómo estamos? mal ¿mal? la respuesta rápida es estamos mal y la respuesta más larga es re mal re mal y cachaca ¿no? larga y cachaca sí porque básicamente nosotros seguimos contando la la épica del estado nacional es decir cómo nació el estado y es que y es que es brutal porque incluso producciones tan buenas o sea y que tiene una financiación grande estatal o privada sigue siendo sobre lo mismo la gesta libertadora de Bolívar y uno entra encuentra eso en todo lado y desafortunadamente posiblemente nosotros vamos a seguir encontrando eso pues porque estamos en la época o sea coincidimos con con el bicentenario de todos de todos esos hechos políticos que obviamente podemos seguir indagando sobre muchos más pero en principio el problema es que la independencia lo consume todo en historia nacional no he encontrado por lo menos de lo que yo he tratado de revisar ya de manera como aparte de la investigación ni siquiera los digamos los otros nichos importantes o que son populares en la historia como la masacre de las bananeras el 9 de abril no son tan comunes tampoco o sea hay cosas pero no es muy difícil de encontrar y el ya lo que viene siendo el problema de la violencia digamos que ya es un problema que se nos sale de nosotros de las manos o por lo menos nosotros ya no somos los únicos que tendemos a tener como o autoridad o bueno mayor relevancia también para contarlo si es que quienes cuentan las historias de la violencia política por lo menos desde segunda mitad del siglo XX son los periodistas entonces las investigaciones periodistas son las que tienen por así decirlo ese monopolio de la historia y que de todas maneras está bien porque también son investigaciones en principio ya sean ya es de periodistas en medios grandes o incluso en medios independientes son investigaciones que precisamente pues aducen a investigaciones juiciosas a una recuperación por lo menos de una bibliografía mínima y actualizada pero eso está ahí porque el periodismo no tampoco tiende a ahondar a problemas mucho más grandes a menos de que tengan una relación directa o notoria y eso y eso y eso bueno entonces habiendo ya hablado de la historia en youtube querido Elvis llegamos a a la sección más famosa de toda la interweb de la interweb la más buscada los datos random la sección más clickbaitera si podemos utilizar el término pues hoy traje datos random yo yo tengo un dato random no el chisme ya lo di el chisme ya lo di ah listo listo entonces un dato random cristian ah empiezo yo si una bueno más que un dato random histórico historiográfico es un dato random más que una pregunta es un comentario youtuber en bueno en la información que nos habíamos compartido que ese link lo tienen que colocar yo descubrí hace como dos o tres años yo no sé por qué e incluso creo que fue por el el algoritmo de youtube que a veces suele mandar videos de hace ocho años y las personas se preguntan por qué me están recomendando eso de hace ocho años bueno me pasó algo así hace como un año sobre un género musical que hace adaptaciones con lo medieval se le conoce como barth core que sería como el bardo básicamente es muy interesante porque hacen unas adaptaciones entonces de música contemporánea pop rock pero las estilizan en sonidos medievales muy recomendado que lo escuchen creo que son personas de Inglaterra o bueno del Reino Unido que lo que hacen entonces es la adaptación musical pero las letras también las adaptan al lenguaje no bueno más que británico es inglés medieval entonces son unas pronunciaciones muy 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 interesantes muy buenas entonces es como más que un dato es como una recomendación seguramente mientras hablas lo voy a poner porque el man que tú nos mandaste el link yo una vez le escribí como hey man puedo usar una canción suya para un video de un podcast de no sé qué y el man me dijo sí hágale todo bien entonces la podemos poner igual ahí queda el link en las notas del episodio porque la verdad es muy entretenido sí es muy bueno bueno y yo les voy a hablar de el jardín botánico de Bogotá como si fuera la segunda expedición botánica o la resurrección de Mutis bueno sabemos que la expedición botánica fue pues un digamos una empresa científica de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX aquí en el nuevo reino de Granada comisionado a José Celestino Mutis un naturalista y que reclutó aquí un montón de a los a los Avengers de la ciencia del momento de aquí de la nueva Granada y pues básicamente fue una empresa principalmente científica en la que clasificaban plantas animales geología geografía en general pero también fue una empresa económica porque inevitablemente estuvo guiada por las posibilidades de explotar otros recursos naturales aquí en América entonces ilustración sí pero con mercantilismo colonial también y pues con la muerte de Mutis y digamos que el entre comillas sacrificio de todos esos científicos durante la independencia pues queda supuestamente pospuesta esa gran empresa científica hasta el siglo veinte según el autor que leí yo personalmente argumento que durante el siglo diecinueve hubo al menos otras tres intentos de replicar una gran empresa científica como la comisión coreográfica la comisión científica permanente que creo que ya hablé en random de la famosa comisión científica permanente que duró solo tres años y las comisiones de delimitación con Venezuela de 1899 y bueno la oficina de longitudes pero eso es tema de mi tesis entonces otro día les hablo de eso a principios del siglo veinte aparece un nuevo personaje un paisa nacido en el ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis que se llama Enrique Pérez Arbeláez y el man hoy en día por algunos historiadores es considerado como el padre de la ecología en Colombia entonces el artículo que leí básicamente dice que el man revivió la empresa de Mutis en sus investigaciones y en su vida porque el man pues es sacerdote hizo un doctorado o estudió en Alemania filosofía y ciencias aquí en Bogotá Humanidades y siempre tuvo una vocación por la botánica por la enseñanza de la botánica y la divulgación de la botánica entonces escribió textos escolares escribió mucho en prensa artículos libros y revistas científicas y eventualmente propuso la creación de un jardín botánico en Bogotá que funcionara como un laboratorio de investigación biológica y ecológica también él mantenía en mente como ciertos temas de urbanismo como que el jardín estuviera integrado a la ciudad y fuera parte integral de los ciudadanos de Bogotá y de la experiencia urbana de Bogotá pero pues no lo logró porque lo construyeron en 1955 y pues en la ubicación en la que está hoy en la 63 con casi que con 68 aquí en Bogotá pues eso era en la puta mierda en ese entonces y era en el occidente la ciudad por allá lejos retiradito apartado entonces pues no ubicaran el jardín donde el man quería que lo ubicaran y pues el jardín se llamó Jardín Botánico José Celestino Mutis obviamente en honor al susodicho de la expedición botánica lo fundó junto a Teresa Arango Bueno quien fue la persona que la mujer que lo dirigió durante 16 años y pues nada es eso era como la historia de donde carajos había salido el Jardín Botánico de Bogotá digamos que aquí podemos reflexionar un poco pues un jardín botánico hoy en día lo vemos principalmente como el sitio bonito donde ponen luces donde podemos ir a ver flores y maticas bonitas pero principalmente es una herramienta científica la idea de los jardines botánicos es de antigua data porque el Real Jardín Botánico de Madrid es del siglo XVIII es de incluso antes de la expedición botánica y Mutis también quería hacer un jardín botánico aquí en en la Nueva Granada y el Kew Gardens que es el Real Jardín Botánico de Londres básicamente es del siglo XIX mediados del siglo XIX entonces es una época en la que la ciencia está también muy encapsulada con los imperios la ciencia va de la mano con los imperios como hablamos en Volver al Presente con el tema de las ferias mundiales entonces quería como traer ese pequeño dato random y hacerle promoción política al episodio de las ferias mundiales de Volver al Presente que nadie ha escuchado entonces para que vayan y lo escuchen por favor corran esforcé mucho leí mucho para eso y ya muchas gracias apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com slash random access history desde un dólar al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas para parchar un agradecimiento especial a Sergio Todal por su música a Cristian por su tiempo su dedicación su sabiduría y sus recomendaciones muchas gracias muchas gracias Cristian gracias gracias a ustedes de nuevo gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla elvisrojas arroba elvis con z rojas Cristian Maquero una vez tan temas no tengo redes sociales me dan ansiedad y josenicolasaramillo arroba josegeek lml en todas las plataformas goodbye